Nos encontramos con dos representantes de la Asociación de Mujeres Tosirianas. Vamos a conocer un poquito más de una actividad que vais a organizar el próximo lunes. Muy buenas a las dos. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Quiero que me contéis primero cómo surgió la idea de organizar este curso y en qué consiste. Pues la verdad es que la idea surgió entre un grupo, entre nosotras, comentando de cuando teníamos antes la Asociación de la Edad de Oro y cómo se perdió aquello y ya no, pues vine a por qué no empezamos otra vez y a ver si nos animamos y hacemos otra. Sí, ya fue con otro nombre que le buscamos, pero bueno, la iniciativa era la misma y de seguir para antes juntándonos entre todas para hacer buenas actividades y tener así unos ratos de juntarnos como antes lo hacíamos. Así nace este colectivo. Organizasteis una actividad sobre nutrición, que supongo que la valoración fue muy positiva. Hubo muchísima gente y estuvo muy bien, les gustó más o menos, ya, y en fin, salió bien. Y ahora pues allá estuvimos en una reunión y no es que hubo mucha gente, ¿sabes? Porque, claro, no le avisamos tampoco, se avisó más bien ahí cuando estuvimos allí en la sede y entonces pues no acudió mucha gente, unos diez o quince estábamos. Y entonces teníamos un proyecto de varias cosas y entre las que estábamos allí, pues surgió de que fuera un curso de punto de cruz. Así que empieza el lunes, día cuatro, y claro, terminará porque es de dos meses de duración y terminará el cuatro de abril. Ese curso, lunes, empieza, va a impartir una profesora que además conocemos bien, que es amiga nuestra, ¿cómo se llama? Sí, nuestra amiga Marisol, Marisol Molina, nuestra Marisol de siempre. Además conocéis el trabajo que hace en punto de cruz. Claro, pues ahí está, que con el trabajo que Marisol tiene hecho de punto de cruz, que eso es estupendo porque te quedas, vamos, sin palabras viendo esos cuadros que tiene tan bonitos. Pues aunque sabemos hacer casi todo el punto de cruz, ha sido una cosa que viene de muy atrás, pero lo que es especificarte como ella está ahí, como se especializa ella, pues vamos, eso queremos retomarlo, a ver si podemos llegar, no como ella, pero un poquillo. Curso, supongo que es gratuito y abierto a que se apunde todo el mundo. Gratuito, sí, es gratuito y abierto, no porque solamente como somos, decís que son las socias, nada. La que no sea socia puede ir lo mismo y desde aquí, desde estos medios, pues queremos decirles que se apunten si quieren, queremos dar un número de teléfono, que es el 953-57-1865, preguntar por Vicenta, esa Vicenta soy yo, claro está, no hay que… Y eso, y el curso pues empieza el lunes, será los lunes y jueves, de 5 a 7 de la tarde. Se ha quedado clarico, ¿verdad? Muy claro. Eso es. Y eso, que llamen a este teléfono, porque claro, empieza el lunes, porque es que nos han dado la casa, vamos, el sitio, nos lo han dado y no había más remedio que precipitarse un poco. El lunes mayormente, le quisiera, yo decía a las personas, que acudan poner a las 5, más bien para apuntarse, decirnos lo que tenemos que comprar, porque claro, es como los niños cuando van al colegio, pues así vamos a empezar nosotros. Una primera toma de contacto, no sé si tenéis alguna experiencia en el mundo del punto de cruz, aunque sea un poquito para empezar, ¿no? Sí, vamos, no sé si todas las que estén lo tienen, yo de mi parte sí, porque me acuerdo de mis años más atrás, el punto de cruz, que antes te ponías al lado de tu madre y hacía la mantelería o la sábana, a empezar el ajuar, ¿no? Como se decía. El que se llamaba el ajuar. El ajuar, y entonces, pues alguna experiencia sí que la tenemos, pero lo que te comenté antes, llegar un poquillo más para adelante, porque queremos llegar a ver todo lo que tiene guardado Marisot. Alcanzar a la maestra, que os va a enseñar esas maravillas que ella hace con las manos, se pueden hacer grandes cosas en punto de cruz. Bueno, Marisot, yo vi un cuadro que tiene en blanco y negro y eso yo no sabía que era de punto de cruz. Yo al principio pensé que era pintado. Vamos, es unas manos que tiene, que eso es una maravilla. Yo, si te iba a contar una anécdota, lo que has dicho antes del punto de cruz, pues sí, eso viene de antiguo. Y claro, como yo soy más mayor que ella, no voy a decir la edad, pero soy mayor, pues yo me acuerdo que a mí me lo enseñaron eso, pues a la luz de un candí y del calburo. Y eso era lo primero que las madres nos enseñaban, eran los primeros puntos casi que dábamos antiguamente, ¿verdad? Un poco. Supongo que ese curso también os va a servir el propio lunes para seguirle diciendo a las mujeres de Toro de Ungemino que la asociación está abierta para todas aquellas que se quieran acercar. Sí, lo pusimos así los primeros contactos con la otra reunión que ya tuvimos, ahora ya este, y poco a poco pues iremos haciendo otros más y con esa idea de tener cada vez más gente y tener contactos para podernos contar, algunas reuniones que saldremos también fuera, que nos sirva de eso, de hacer amistades y de tener gente para salir. ¿Y el número de reunión? Pues para finalizar, si te parece, recordamos el número de teléfono, el horario, el curso. Bueno, pues como ya hemos dicho antes, empieza el lunes a las 5 de la tarde hasta las 7, lunes y jueves. Dos meses que es de duración. ¿Y en la Casa de la Cultura? En la Casa de la Cultura, sí. Pues muchas gracias a vosotros. Pues muchas gracias a vosotros. Y desde aquí que se animen, que tenemos que… Que llamen el número de teléfono otra vez, 953-57-1865. O que se presenten el lunes. O que se presenten el lunes, lo que mejor vean. ¡Gracias!